Niños y adolescentes palestinos sueñan con una mejor vida, más segura y más estable. Tres grandes guerras israelíes en el territorio costero sitiado por el movimiento islámico Hamas no les impide jugar. A sus 13 años de edad, Ibrahim Al-Nemen creció en una de las zonas más afectadas y peligrosas en el mundo, entre las estrechas callejuelas del campamento de refugiados de Chati, en la ciudad de Gaza. El niño palestino abraza el sueño de ser ingeniero para contribuir al desarrollo del campamento. Mi sueño es simple, mejorar este pobre lugar. Se supone que ese campamento es una residencia temporal, pero parece que podríamos vivir aquí durante décadas. Por eso, quiero renovar mi pobre campamento. La superficie total del campamento es de 727 dunam y tiene una población de unas 82 mil personas, lo que hace que sea el más asesinado de los siete campos de refugiados de Gaza. La pobreza ha obligado a niños y adolescentes a abandonar la escuela y a trabajar, como es el caso de Mahmoud Zidane, quien siempre quiso ser maestro y ahora lleva ya tres meses como pescador. Uno no alcanza todos los deseos de su corazón. Tuve que dejar la escuela para encontrar un puesto de trabajo a fin de ayudar a mi familia. De acuerdo con la organización no gubernamental Save the Children, 551 niños de Gaza murieron y 3.436 resultaron heridos, mientras que un estimado de 1.500 perdieron a sus padres durante el conflicto entre Hamas e Israel en 2014. Muchos más se quedaron sin hogar y sus escuelas fueron dañadas o destruidas. Con información de la oficina en la ciudad de Gaza, Palestina, Noticias Xinhua.